Encapsulamiento Encapsulamiento es el ocultamiento del Estado. Es decir, de los datos de un objeto, de manera que sólo se pueda cambiar mediante los mensajes definidos para este objeto. En Programación Orientada a Objetos, el encapsulamiento protege a estos datos contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellos. Encapsulamiento Encapsulamiento Encapsulamiento